A mi me gusta jugar y explorar, la quietud a mi me produce ansiedad No es fortuna lo que quiero encontrar, sino una chispa de felicidad Para mi quien solo abandonó conoció, tu creaste mi mundo y lo llenaste de amor Y desde ese momento hasta este mismo instante, eres mi medio diamante